¡Pase! Pasito adelante, un poquito más adelante, Jolyán, por favor. Un poquito más adelante para que no te aplaste la puerta. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás pensando ya en Talca? ¿Se te viene a la mente esas imágenes del público? Más o menos. ¿Sí? Sí, sí. ¿Aquí, mentalizado? Ya no, en verdad. ¿Ah? Ya no habla. Perfecto. Ya. ¿Estás listo, Jolyán? Sí, lo importante es participar. ¡No! Con toda la fe. Vamos, porque junto al público te decimos ¡Corre la wincha! ¡Ya! Buenas noches, jurados. Buenas noches, público. Buenas noches, personas comediantes. Buenas noches, Karen. Les voy a presentar un monólogo teatral de comedia que se llama No es lo mismo. ¿Ya? Espero que lo disfruten. No es lo mismo. ¿Ya? Ya. Bueno, no es lo mismo la wincha de TVN. Súbete si te atreves. Yo me atreví. Soy un atrevido. No es lo mismo la wincha de TVN. Súbete si te atreves. Que la wincha que tengo acá. Que es de un metro. Que se la compré a un vendedor de la línea 4A. Que es conocido como el payesito Fome. Entonces, como es Fome, tiene que vender wincha 500 pesos en el metro. Ya. O sea, no es lo mismo un grito a todo volumen que un grito en mute. No es lo mismo. No es lo mismo un tigre así salvaje de la selva de la Amazonas. No es lo mismo que un tigre del horóscopo chino. No es lo mismo tampoco ese tigre del horóscopo chino al tigre zoológico metropolitano. No es lo mismo Gonzalo Valenzuela actuando en macho que papá la deriva que en ambas. Ah, no, sí, eso es lo mismo. Ya. No es lo mismo... No es lo mismo este chiste, ya lo dije la otra vez. Espero que no se enoje a Don Rani, pero es que lo tengo que decir porque no tengo más cosas que decir. Don Rafael de España, que no es lo mismo cantando con dientes, que tengo el corazón en carne viva, que cantarlo sin nietos, que tengo el corazón en carne viva. Tampoco es lo mismo Mick Jagger de los Rolling Stones, que inquieto no satis, rock and roll, es bueno rock and roll. No es lo mismo que una gallina que se tomó una energética. Ah, no, sí, es lo mismo. Ahí fallé, perdón, se me olvidó. Gracias. Muy bien. Muy bien, se ponen nuevamente sus antiguos, sus lentes para escuchar. No la hice bien, no la hice bien. ¿Le hiciste súper bien? No, pero no la hice bien. ¿Le hiciste súper bien? ¿Por qué decís eso? Aquí siento que Don Rani no se ríe nunca. Mi querido joya. Eliminado queda nuestro joya. ¿Cómo te pide esta noticia, mi joya? No va a hablar nada. ¿Sabes qué? Eres un tremendo improvisador, tienes un talento maravilloso, eres un gran comediante. Así que a no decaer, pues. ¿Ya? Ahora wincha. Esta wincha que tanto nos hizo reír, donde vimos tú, nos sorprendiste la primera vez, ¿no? Esa capacidad de improvisar. Muy simpático. Esa capacidad de cantar. No mires abajo, Joya. Mira siempre al horizonte. Vamos, vamos, vamos. Con fuerza, que vienen cosas buenas, Joya. ¡Ese es Joya! Fantástico, Joya. Lo vamos a seguir persiguiendo porque tiene un talento maravilloso. A no decaer, Joya. No puede ser. Eso. Muy bien. Un aplauso para Joya, que lo hizo espectacular. ¡Gracias!